a chequear eso, se me había olvidado también decirte esto. No, no, gracias por dejármelo saber ahí, te colaboro con eso, a ver qué está pasando. Sí, básicamente, pues, el Elevator Speech responde a tres preguntas. Una es quién eres, como lo posteé en Facebook, a qué te dedicas y por qué elegirte a ti, ¿no? O sea, qué problema le vas a resolver a las empresas. Entonces, yo quiero empezar el día de hoy con el mío. Para que usted, cierto, más o menos tenga una guía, igual, es susceptible de cambiar. Acuérdese que yo tengo que, esto no es para aprendérselo de memoria, pero sí las bases. Entonces, voy a empezar con el mío, que dice, ¿quién eres? Buen día, soy Jairo Zuluaga, ejecutivo de Marketing y Ventas de JVC Broadcasting, que maneja cinco emisoras en On Island, cuatro para el mercado anglo y una para el mercado hispano, que es La Fiesta 98.5 FM. Ayudo a las empresas de On Island a aumentar sus ventas y su visibilidad a través de campañas creativas de publicidad en radio, para lo cual contamos con una programación variada para atraer a los oyentes y que puedan escuchar el mensaje sobre tu empresa. Ahorita voy a responder, eso es como a qué me dedico, ahorita voy a responder por qué elegirme a mí. Conmigo tendrás una hoja de ruta clara para que tu mensaje llegue a los consumidores. Te puedo explicar más en detalle, sin ningún compromiso, podemos agendar, entonces ahí ya empiezo como a hacer un llamado a la acción. Podemos agendar una pequeña reunión, como más te convenga, en tu horario y en tu día. Y cualquier cosa también me puedes llamar al 631-521-9243. Muchas gracias. Ahí me demoré todo, son 50 segundos. Entonces ahí trato de dar el mensaje. Si me dan más tiempo y me dicen, no, es que tenés dos minutos, entonces puedo agregar más cosas. Oh, las emisoras son esta y esta y esta y esta y esta y tenemos también esto y tenemos otro. Entonces amplío la información. Entonces, igual es susceptible de cambiar ciertas cosas y todo eso. No estoy diciendo que está perfecto, pero estamos aprendiendo. Entonces vamos a empezar con las presentaciones. Vamos a trabajar ahorita presentaciones de un minuto. Entonces voy a listar aquí el... Si alguien... Oh, aquí tres personas más, Dios mío. Por falta de costumbre, como siempre entraba en directo. Ok, ahí estaban esperando hace rato. Entonces, vamos a seguir entonces, digamos, con Lucía. Lucía, cuéntanos sobre tu empresa. Acuérdense que vamos a trabajar con un minuto. Oh, Lucía. Aquí te voy a quitar el... Está en mute. Ahora sí. Ahora sí. Ok, vamos a practicar entonces. Ok. Bueno, mi nombre es Lucía Fernández y soy propietaria de las agencias de viajes Tom Tours. Nosotros tenemos 35 años en el mercado sirviendo a la comunidad latina. Nuestro servicio es mayormente en español, pero no limitado, solamente al español. Tenemos cinco sucursales que están en Queens, Manhattan, Hempstead, Brentwood y New Jersey. Y en estos momentos quería ponerles a la orden que seguimos atendiendo para las personas que necesitan repatriarse y también actualizando a la comunidad de los países que van gradualmente abriéndose. A partir de julio 15, Puerto Rico, México, República Dominicana, perdón, ya están abiertos y cualquier cosa referente a viajes estamos aquí. ¿Por qué tendrían que trabajar con nosotros los años de experiencia? Por nuestra honestidad, queremos ayudar también a la comunidad. Muchas gracias, Lucía. Para las que se acaban de conectar, yo sé que me estaban escribiendo que no podían entrar porque entramos con nueva clave y todas esas cuestiones. Y con waiting room para estar seguros aquí todos. Entonces, bienvenida también Marisol Lino que se conecta por primera vez. Un gusto tenerte aquí. Y también te aludo a Marcela, a Maris. Gracias. A Lupe también primera vez que se entra con nosotros. Oneida, ¿cómo están? Estamos haciendo una sugerencia que también la tenía, yo la había pensado y coincidencialmente la hablamos con Marcela. Es que el día de hoy estamos haciendo un ejemplo de presentación estilo Elevator Speech. Estamos haciéndolo para un minuto. Respondiendo a las preguntas que Marcela ya vio y todos vieron en el grupo. Donde me van a contestar en un minuto quiénes son ustedes. Donde pueden decir su cargo y a qué se dedican en la empresa. Van a decir en una segunda parte a qué se dedican. Y qué necesidad resuelven para las empresas o para las personas con las cuales ustedes, para su producto y servicio. ¿Por qué elegirlos a ustedes como para utilizar sus productos y servicios? Entonces, es como responder a esas preguntas, pero para hacerlo en un minuto. Después, cuando terminemos la presentación de todos, vamos a tener tiempo para ampliar algunas cosas. Que tengan ustedes que invitarnos a algo o vamos a hacer otras cositas adicionales o temas de interés. Entonces, eso era para los que se acaban de conectar. Vamos con Nancy. Te escuchamos. Sí, buenas tardes Jairo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nancy Vargas y soy empresaria de una compañía de transportación. Se llama DH2, Chauffeur Transportation. Estamos ubicados en el JFK, en el aeropuerto JFK. Y lo que nosotros ofrecemos a nuestro cliente es servicio de transportación confiable y privado. Una de las cosas que creo que nos hace diferente y el por qué creo que nuestros clientes regresan con nosotros es precisamente porque le damos ese servicio privado, confiable, de familia. Traemos ese toque humano que nos hace falta. Entonces, tenemos dispatchers, servicio al cliente, managers que están muy pendientes a cómo mejorar el servicio al cliente. Y siempre estamos aprendiendo. Y una de las cosas que ahorita quería comenzar era de que con el COVID-19 hemos puesto algunos protocolos de seguridad para el cliente y para nuestros choferes, manteniendo nuestros vehículos desinfectados para que cuando nuestros clientes entren a nuestro vehículo se sienten que están confiados y que lo estamos protegiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos y a ti Jairo por la plataforma. Bueno, excelente, excelente información. Lo que hemos escuchado hasta ahorita de Lucía, lo que hemos escuchado ahorita de Nancy, va acorde con lo que debemos trabajar conciso, ¿no? Primero la presentación, quiénes somos, luego a qué nos dedicamos. Ahí van cosas como qué necesidad resuelves, cómo aportas valor y por qué elegirlos a ustedes. Entonces, esas características son las que se nos quedan rápidamente. Ya saben, si nos dan más tiempo en una presentación, pues obviamente vamos a ampliar, pero eso sería lo principal. Están súper bien. Ustedes son unas maestras. Vamos, Alcira. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Alcira Burdorfer. Experiencia en el mercado de finanzas por cerca de 20, 24 años ya. Nuestras áreas de experiencia son los planes de retiro, estrategias financieras, inversiones en la bolsa de valores, preparación de planes para el retiro, seguros de vida, también los famosos planes para que los niños vengan a la universidad. También hacemos property en Casualty, que son seguros de carro, de propiedad, el umbrella insurance. ¿Por qué deberías de trabajar con nosotros? Bueno, somos un grupo que trabajamos en equipo. Me encanta poder llevar el mensaje de superación y para toda nuestra comunidad. Siempre estoy en contacto con mi comunidad porque lo que yo deseo para mí es lo que deseo para todas las personas de manera individual y también negocios. Eso significa estar preparados en tiempos de necesidad. Hola, estoy a la orden. Mi oficina está ubicada en la 445 Broad Hollow Road Melville Suite 405. Y estamos acá siempre, me pueden contactar por mi número de teléfono, 631-896-8652. Excelente, Alcira, muchas gracias. María Rosario, cuéntanos. Hola, soy María Rosario Rowan, venezolana, americana. Tengo desde el 2006 en New York. Realmente, más que empresa, yo diría que lo que hago es vivir a un estilo de vida que comparto con los que me conocen. Porque realmente lo que hago es enseñar reiki, meditación y crecimiento espiritual, compartiendo todo lo que he aprendido a través de mi vida. He peregrinado por muchos lugares del mundo y todo lo que aprendí en India, Japón y España, pues se lo transmito a los que vienen a mi escuela. Adicionalmente, hago bodas y muchas personas creen cuando se casan de que es simplemente un juez que viene y en cinco minutos te pregunta, ¿se aceptan? Sí, ahí los declaro casados. Realmente, eso es lo que hacen los que viven de ser oficiantes como empleo. Para mí es realmente compartir alegría y compartir el amor de las parejas. Entonces, les creo un show, básicamente, de 25, media hora, con diferentes rituales, muchos de ellos creados por mí, aceptados por la pareja, completamente personalizados, diferentes, algo realmente distinto que yo no he visto en ninguna película. No es que sea que diga, oh, soy no, pero realmente es algo diferente y de cada boda siempre salen tres o cuatro bodas porque a la gente les gusta y lo disfruta. Gracias. Estoy a la orden y se quieren casar de nuevo. Gracias. También para que no nos olvidemos de colocar nuestra información básica en el chat, nuestro nombre, teléfono, nuestro servicio, producto, en el chat, para que estemos ahí compartiendo esa información. Vamos con Héctor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Fajardo. Soy administrador de empresas y mi esposa es contadora y estamos con la compañía que se llama Taxes Business Solution. Y sí, somos la solución para muchos de ustedes que tienen negocios aquí en Rhode Island, los cuales hacemos Taxes, también hacemos representaciones con el IRS y tienen problemas con el IRS. O si quieren también llevar un payroll o contabilidad, estamos para servirles. El sistema financiero también somos licenciados en finanzas y estamos en varios estados como Texas, North Carolina, New Jersey y Boston para poderles ayudar. Y gracias y estamos para servirles. Muchas gracias, Héctor. Súper en tiempo ya. ¿Qué nos lavan? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pues, mi nombre es Miroslava González. Yo soy la fundadora de Amo Long Island y Long Island Love, que somos una organización comunitaria sin fines de lucro y tenemos páginas en Facebook e Instagram. Y al comienzo de esta pandemia empezamos a hacer cubrebocas y encontrar diferentes maneras que podemos ayudar a nuestra comunidad. Y el por qué conectarse a nuestras redes sociales, pues, hay mucha información, pero también una de nuestras misiones es de apoyar negocios pequeños y nos encantaría ayudarles a promover sus negocios gratis por nuestras páginas de redes sociales. Gracias, Miroslava, excelente. Priscila, cuéntanos. Hola, yo soy Priscila, se espera que es con Mary Kay Cosmetics, que no necesita presentación porque lleva 55 años en Dallas, Texas. Entonces, se creó para ayudar a la mujer a ser independiente y ayudar, uno mismo ayuda a otras personas a su piel. Entonces, queremos tener una piel bien limpia, bien tonificada, y eso es lo que yo ofrezco, el cuidado de la piel, cómo hacerlo. Encuentro mucha gente que no sabe qué piel tiene, que entonces es una especialidad. Y, por ejemplo, que hay manchitas, a veces tenemos líneas de expresión. Entonces, queremos ayudar a que esa piel esté bien cuidada. Es lo principal que yo hago. ¿Por qué conmigo? Porque soy muy cumplida, siempre tengo productos en existencia, que es número uno siempre, de una vez darle a su clienta. Y también hago follow-up, hago como un seguimiento. De cómo va la llamo. Es como una relación que se forma entre la constructora y la clienta. Espero servirles. Gracias. Excelente. Gracias, Priscila. Wow, vamos todos muy bien. Muy juiciosos. Seguimos entonces con Luz. Iba a escribir ahí en el chat. Hola, soy Luz Ford y soy la fundadora de Ford Financial Wellness. ¿Y qué hace Ford Financial Wellness? Lo primero que hace es proteger lo más valioso que es la persona. Porque ahí comienza la pirámide financiera. Y también ayudamos a la acumulación y a la distribución de los bienes de los clientes de una manera muy eficiente. Porque la decisión que nosotros hagamos tiene un impacto generacional por muchos años, muchos, muchos años. Si hacemos la decisión incorrecta, entonces nuestra generación, nuestros familiares no van a tener ese porvenir que nosotros siempre estamos soñando. y nosotros planeamos, hacemos una planeación holística con el cliente. El cliente, yo tengo dos oídos y una boca, yo escucho, 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 hasta comprender cuál es el objetivo del cliente. Y con ese objetivo, entonces juntos hacemos una planeación que va por muchos años. Porque la vida no se creó en un día. La planeación financiera tampoco se crea en un día. Se crean en etapas, en etapas de protección, de acumulación, de distribución. Y lo más importante de todo es el legado que uno le deja a los niños. So, con eso, mi compañía tiene una misión y el legado, el legado de las personas es mi misión. Excelente, excelente información. Gracias. También para recordarles que el grupo, pues ya muchos saben, pero otros no, tenemos un grupo en Facebook que se llama Networking en Long Island. Ahí nos la pasamos colocando información de valor, de todo tipo, nos reímos, videos, de todo lo colocamos ahí. Vamos con, vamos a darle de bienvenida a Guadalupe a esta primera reunión. ¿Cómo estás? Coloca el audio. Hola, Guadalupe. Hola, buenas tardes, Jairo. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muy contenta y agradecida de estar aquí en esta plataforma de mucho beneficio. Bueno, para todos los que no me conocen, mi nombre es Guadalupe Durán, soy salvadoreña, soy directora platino y fundadora de la compañía Farmacy. Me dedico a las ventas directas y multinivel y ayudo a personas a obtener este, su propio negocio, las ayudo a apoyarlas en toda la información para desarrollar su negocio. Este, bueno, estoy aquí a la orden. Nuestros productos, lo que Farmacy ofrece son productos de belleza y para el hogar. tenemos una variedad de productos de muy alta calidad. Esta compañía es de Turquía, así que estoy a la orden y muchas gracias por la oportunidad. Excelente, gracias Guadalupe, bienvenida. Hola Damaris. Oh, el audio. Exactamente. Hola, saludos. Para los que no me conocen, mi nombre es Damaris, soy puertorriqueña. Mi empresa se llama Damaris Creations. Nos dedicamos a la decoración de eventos, ya sea bodas, cumpleaños, bautizos, despedidas solteras solteras o simplemente porque quieres tener unas amistades y tener un momento agradable. Llevamos dos años en el estado de Nueva York, aunque llevaba 10 años en Puerto Rico, pero ahora pues llevo dos en el estado de Nueva York. Me diferencio de las demás compañías porque a mí me gusta trabajar con amor, me encanta lo que hago, me apasiona, trabajo con el presupuesto de cada persona, así que pues cada fiesta es diferente. Por ahí dicen que soy el team extra porque me gusta añadirle de más aunque las personas no me lo pidan. Me pueden buscar en mis redes sociales como Damaris Creations PR o Damaris Creations en Instagram o se pueden comunicar conmigo al 631-384-4047. Excelente, gracias por la información y interesante esa parte siempre debemos dar la milla extra. Claro, siempre me gusta. Este fin de semana estuve con María en una boda. Mi Facebook personal está la boda que ella realizó, súper recomendada. A mí me encantan las bodas que ella hace porque todo es con mucho amor. Qué chévere. Y ya también empiezan las alianzas, también vi que me dijo Katherine que te va a utilizar tus servicios. y hoy no pudo porque está en un cierre de una casa. Sí, así que por ahí vamos. Qué chévere. Marcela, bienvenida. Gracias también por la información que me mandaste y que hoy trabajáramos sobre el evento de la speech. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Yo encontré un video en YouTube lo quisiera compartir con todos. Es una señora española que ella da como siete pasos para uno hacer el elevator speech. Digamos que le copié como al pie de la letra lo que ella colocó y crea y dice como un guión. Entonces, lo voy a leer y me cuenta. Bueno, ¿sabías que el sudor es un mecanismo que tiene el cuerpo para enfriarlo durante el entrenamiento? ¿Te sientes incómodo cuando sientes tu ropa húmeda o incluso puedes ver tus manchas de sudor? Hola, soy Marcela Calas, diseñadora, deportista y ama de casa. Y hoy te presento mi línea de ropa deportiva que te hará sentir cómodo, fresco y seguro durante tus entrenamientos. Estas prendas están elaboradas en suplex combinado con un algodón que está con un sello de calidad en vista. prendas simétricas elaboradas para resaltar lo mejor de tu cuerpo y esconder eso que no queremos que se note como sudor, celulitis, rollitos en la cintura, etc. No solo te sentirás bien, además ganarás seguridad, flexibilidad y comodidad para desarrollar tus rutinas diarias de ejercicio. Puedes no solo usarlas durante sus entrenamientos, también puedes usarlas durante las actividades con tus hijos, con tu familia, ir al parque, montar en bicicleta, un almuerzo con tus amigas o simplemente para un descanso en tu hogar, o simplemente para descansar en tu hogar. Qué pena, pero estoy leyendo. Si deseas saber más, solo comunícate conmigo, estoy aquí para asesorarte. Gracias, Marcela. Ahora sí, critiquen. No, no, mira que es una variación que existe muy interesante, es lo que yo hablaba al principio, de pronto que no irnos como la camisa de fuerza de algo de memoria, sino que ser flexible, tú comenzaste, pienso yo, por un lado bueno que es como resaltar el problema. Ajá. Como una cuestión. Entonces, eso es parte también de lo que se puede trabajar, o sea, a mí me pareció muy bueno. De pronto al final, cuando ya terminemos todo, hacemos un feedback. Y lo quería cronometrar, pero no pude. No sé si tú... 1.15. Ah, bueno, entonces está largo. Y yo te iba a dejar, yo dije, voy a dejarla si ella se pasa de dos, te iba a hacer la excepción, era para poder después decirte qué tal. Pero no, vamos bien. Recuerda que debemos trabajar de pronto en presentaciones de 30 segundos, también tener algo para un minuto, algo para dos, para, pues, en la medida que tengamos tiempo en este networking o cualquier otro networking. Dime, Nancy. Jairo, quería, sé que querías platicarlo al final, pero quería decirle a Marcela que está muy bien, pienso que está muy bien, pero lo sentí más bien como un comercial y que es un comercial muy, muy bueno, pero cuando estás haciendo el elevator pitch, tienes que ir ahí al punto porque tienes 30 segundos o 60 segundos como muchos, 60 segundos en una plataforma de networking es largo, casi siempre lo tenemos que hacer entre 30 a 45 segundos, entonces, tienes que tomar esa información y ponerle, enfocarte en el punto más clave de tu servicio y hacerlo un poquito más natural porque este lo escuché muy bien, pero lo sentí como un comercial que tú lo pusieras en YouTube o en tus redes sociales, eso sería lo único, pero de verdad fue tu pedo. Tienes razón, Nancy, eso suena así como comercial y entonces esa podría ser la propuesta que podrías trabajar para lo que estamos hablando del video, que eso lo voy a comentar más adelante para los que no saben, pero es una alternativa que puedes ir teniendo, esta para los videos, esta para mi networking virtual y tener otra para de pronto un networking presencial o bueno, pero vas por buen camino, vamos todos por buen camino, vamos, Julio. Gracias, Marcela, excelente. Gracias. Nidia. Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Nidia, con mi esposo tenemos una corporación que se llama Speed Corps, somos seguidores autorizados de Royal Prestige. nuestros productos como quizás algunos ya conocen cubren tres importantes o esenciales necesidades del ser humano que son por ejemplo el aire, nuestros purificadores de aire aportan una excelente calidad de aire, tenemos unos filtros para el agua que dan una excelente calidad de agua y después principalmente de eventos como la pandemia que hemos vivido es importante también una alimentación súper sana y saludable, entonces nosotros vendemos unos sistemas de cocina saludable que los invitamos a todos a tener en cuenta para que se sigan cuidando y como beneficio para tenernos en cuenta indudablemente precios especiales para ustedes. Gracias, excelente Nidia. Vamos con Marisol Lino, bienvenida a tu primera vez aquí con nosotros. Muchas gracias Jairo por la invitación, la verdad es para mí un orgullo estar aquí, soy, para los que no me conocen, soy salvadoreña, aparte de que trabajo en una firma de abogados de personal injury, accidente de carro, construcción, caída, estamos ubicados aquí en Huntington, en el Village, en 25 High Street, el abogado con el que yo trabajo es uno de los abogados que ha estado representando a todos los, muchos casos de los del 9-11 en lo que pasó con los terroristas y todo eso, entonces prácticamente él, aparte de ser abogado que trata todo lo que puede de él en la forma de sacar las demandas de carro, de accidente, de construcción, caída, cuando uno prácticamente son resbalones en las calles, muchas veces piensa uno que porque es propiedad del town uno no puede demandar el town, entonces somos una firma de abogados que no solo porque vemos que el caso sea pequeño o porque no tenga muchos golpes, muchas veces cuando tenemos accidentes perdemos días de trabajo por ir al doctor, entonces tratamos también de recuperar ese dinero, entonces cualquier información puse ahí mi número, igual mi número celular es 516-451-7667, también me pueden encontrar en las redes sociales como Marisolino, entonces si saben de alguien o les ha pasado a ustedes o lo ha pasado anteriormente y todavía tienen dudas, entonces estoy aquí para servir a todo lo que ustedes necesiten. Gracias Marisol y bienvenida todos los lunes, los sábados sabes que es con Juan Vides y los jueves también estamos haciendo uno que les voy a colocar la información en la pantalla. Oneida, cuéntanos sobre ti y tu emprendimiento. Hola, buenas tardes, gracias a todos, gracias Jairo por la invitación, bueno, somos cholados y antojitos, ya muchos nos conocen acá en el área de Long Island, especialmente en Bremwood y sus alrededores, somos dos socias, Victoria y yo, hoy la estoy representando, ella no pudo estar, ¿quiénes somos? Bueno, somos una pequeña compañía que está empezando de producto colombiano, 100%, tenemos aparte del cholado que es nuestro producto estrella, tenemos para ofrecerles otros antojitos, ¿ya? ¿Por qué queremos que nos elijan a nosotros? Porque tenemos ese sabor, ese sabor perdón, latino, cultural, les estamos trayendo algo novedoso acá, ya hemos hecho nuestro producto, un producto multicultural, nos visitan gracias a Dios de todas las nacionalidades y se van siempre felices y satisfechos, estamos ubicados en la 16 de la Washington Avenue en Bremwood todos los domingos, si en caso podemos estar un sábado, lo avisamos. Muchas gracias Donita por la por la información y muy ricos los cholados, yo ya las probé y ya están invitados y un feliz día de independencia hoy para todos nuestros compatriotas que están por acá en este país. Gracias, gracias. Doctora Morote, ¿cómo le va? Quería, yo sé que a usted le dificulta mucho los horarios, pero gracias por estar aquí. Estamos haciendo la presentación de un minuto estilo para que nos diga en un minuto sobre su emprendimiento, sobre su empresa. Hola, buenas tardes, acá ven todo mi background que he estado preparando el speech de graduation. Yo soy la dean de Long Island Education Opportunity Center y nos dedicamos a educar a los adultos y tenemos clases de virtual entrepreneurship y también clases de Microsoft que les ayudan a todos en su negocio y todo es gratuito y ahora tenemos un grant que tiene Microsoft y inglés para gente que tiene nivel intermedio avanzado para que sigan avanzando con su carrera. A la vez que aprenden inglés también aprenden la computadora y yo les aconsejo que vayan. Excel que les ayuda mucho en los negocios y tenemos QuickBooks y otras actividades. Entonces esa es la Long Island Location Opportunity Center el EOC dot or y también tengo mi área entrepreneurship que estoy preparando un negocio en línea que ya les contaré en un par de semanas con usted en live. Muchas gracias doctora Muglote. Recuerden colocar la información en el chat. Creo que faltan algunos. Teléfono a qué se dedican, productos, servicios, lo que sea. Una información breve para que la compartamos. A veces ahí cuando dicen el teléfono a veces uno no lo alcanzó a copiar o algo así. Ya tenemos la gradación, ya se pueden registrar para el FOL, por cierto, ya vamos a empezar a registrar para los que quieran entrar en el FOL. Esa información importante para tenerla. Cualquier cosa que quiera al email me manda los flyers y todo para compartirlo yo. Gracias doctora Morote. Bueno, ya nos presentamos todos, falta alguno? No, creo que ya estamos todos, nos presentamos, vamos a entrar a la parte donde vamos a tema libre, llamémoslo así, vamos a hacer el tema libre, va a ser el feedback que vamos a hacer sobre el elevator speech, pero antes de eso voy a tomarme unos minuticos para unas cositas que quiero decirles. Una es recuerden enviarme su logo, enviarme su logo, ya tengo algunos logos de algunos de ustedes, pero los que falten mándenme su logo, porque por ahí vamos a hacer con un miembro del grupo, hay algo interesante que ella les quiere regalar, entonces necesito el logo de ustedes, para que por favor, yo lo voy a centralizar, pero pues, no les digo que es, pero simplemente una sorpresa. Segundo, recuerden que yo les estoy obsequiando a todos los que participan en este lunes de networking, yo les estoy regalando un video, y algunos ya me han mandado el video, como tres personas, pero entonces como yo quiero hacer un programa en el cual presento a los emprendedores, entonces en cada programa pueden ir cinco, diez, porque son videos cortos, en el cual yo hago una pequeña introducción de esa empresa, y luego coloco el video que ustedes me mandaron, el video que lo graben de manera horizontal, en su celular, que no dure más de 45 segundos, es el máximo, que por eso estamos haciendo la tarea ahora de pulir nuestro elevator speech, porque nos puede ayudar a condensar y a trabajar con las palabras que realmente necesitamos para difundir nuestro mensaje, ese video es gratis, lo único que tienen que invertir es que ustedes lo graben, que dejen el celular sin moverse, que no haya distracción, con buen sonido, que no se escuche, escuché un gallo ahorita, no sé si soy yo, entonces mucho cuidado con el sonido, que no nos perturbe nada, para que salga un video, lo mejor posible, y que haya buena luz, yo me encargo, ya aparte, yo se los edito, yo les coloco la información bonita de ustedes, teléfonos, website, efectos especiales, eso es un regalo mío hacia ustedes, simplemente hay que invertir el tiempo en que me lo elaboren y me lo manden, ya saben, tengo algunos, pero quiero tener más para poder hacer el programa completo, yo sé que los que me lo mandaron hace como 3, 4 semanas dirán, bueno, no me ha sacado mi video, pero es que quiero, quiero hacer, si aquí a unas semanas, pues ya veo que una o dos semanas no me llegan más, pues empezamos con los que están, y luego de pronto, los que vean eso, van a interesarse también en, y regalados, imagínense, y el logo también es para eso, para irlo teniendo yo, para poderlo trabajar, porque el logo va en el video, y todas esas cuestiones, también, los que quieran tener un background como el que yo tengo, con su empresa y todo eso, y no tengan quien se los diseñe, yo también se los voy a regalar, se los puedo obsequiar, entonces, simplemente, obviamente, necesito su logo también para eso, lo otro era para el regalo que va a dar un miembro del grupo, entonces, también, para que por favor, si, el que quiera, tener un background bonito, el background ayuda mucho, a veces, por ejemplo, Nancy la ha visto con la gorra de la empresa, eso también es, eso es marketing, eso es branding, entonces, algo que ayude a identificar, porque como a veces, de pronto, se nos va el teléfono, o miramos ahí en pantalla, antes la gente, de pronto, que no me conozca, dirá, ah, no, miráles el de las emisoras, o ahí está Molo Nailan, ahí está, por financiar un wellness, empiezan a identificar, entonces, pienso yo que es una cosa que, que ayuda, hay personas que no le dan relevancia, pero, el que quiera, pues obviamente también le regalo el background, te lo, te lo personalizo, entonces, también son de las cosas, de beneficios que tienen por estar aquí, en el grupo, también, hace días escribí, un post, hablando sobre, cuáles son las características de, de un empresario, de un empresario, o, o para el éxito, para lograr el éxito, muchas, muchas de ustedes, y muchos me respondieron ahí, dadas sus experiencias, yo quisiera hacer un programa, porque ustedes saben que yo trabajo mucho, con los live streaming, y de todas esas cuestiones, quisiera, quisiera hacer un live, eh, podría hacer de una hora, así como el fin de semana, que, que entrevisté a, una charla que tuvimos con Ruth, que habló sobre, fidelización de clientes, una, una muy buena charla, me parece a mí, pero quisiera tener, sobre ese post que hice, sobre las características de los empresarios, tenerlos, a los que quieran, del grupo, participar en ese Facebook Live, ya, pues varios me comentaron, que quieren participar, entre ellas Lucía, y bueno, hay varios que, que quieren estar, porque, eso sería como un, un entrenamiento de, cuando, cuando tú escuchas a un coach, y a veces hay coach, que, que emocionan con sus palabras, pero realmente, cuando tú vas a ver, ese coach, y es muy exitoso, porque sabe convencer, y, y te emociona, y, y te coloca los pelitos de punta, pero, son personas, que saben hablar muy bien, pero realmente, nunca han hecho empresa, muchas veces son teóricos, no más, entonces, para mí, un verdadero coach, digo yo, muchos de ellos, muchos de ellos, si han tenido su empresa, y, y cuentan su experiencia, y, y fabuloso, pero entonces, a mí me gustaría hacer un programa con ustedes, porque ustedes son unos coach, para mucha gente, para mí mismo, porque me van a contar sus propias experiencias, van a contar, si Lucía dice, que para ella, la perseverancia es lo mejor, ella lo va a contar, desde su, desde su óptica, porque la perseverancia, es una característica, de un empresario exitoso, y así, cada uno, de los que pusieron en el post, una o dos cosas, pudieran hablar, y realmente serían ustedes, como los coach, para el resto de emprendedores, y todo eso, porque, realmente, han tenido sus, tienen sus empresas, y han tenido, quiebras, bancarrotas, han tenido también, dificultades de cualquier tipo, ahorita con la pandemia, otros han reinventado, ese tipo de cosas, entonces, los que quieran participar, voy a volver a hacer un post, en estos días, para colocar quienes quisieran, participar de ese live, es un live, también por Zoom, pero va a salir en vivo, por Facebook, y va a ser una charla, sobre, sobre características, de los empresarios, con un verdadero coach, que son ustedes, en una de las, de las reuniones pasadas, Luz, y, y Katherine, no está aquí, hablaban de pronto, de la parte del servicio, quiero contarles, algo breve, que me pasó, en redes sociales, cuando decimos que, que nunca debe existir, que un no, un no de, de un prospecto, no nos puede detener, resulta que alguien, me contactó por LinkedIn, LinkedIn, y, y me escribió, lo más de bonito, un señor, que mira, que estamos en el mismo network, que tenemos como, las mismas amistades, tal cosa, quisiera contactarte, para ofrecerte, para hablar que, hablar sobre tu, tu bienestar, y entonces, yo leí, más o menos el perfil, entonces, vi que era de una compañía, de seguros, no digo el nombre, porque no, la compañía es muy buena, entonces, son los seres humanos, lo que, a veces, confundimos las cosas, entonces, a mí se me pasó, y yo no le respondí, pasó como, una semana, y me volvió a escribir, entonces, hola Jairo, mi teléfono está, mira que estamos acá, en un sofro, que, tengo, quiero, eh, dedicar unos minutos, para explicarle, para explicarte algunas cosas, que te pueden beneficiar, tal cosa, y créanlo o no, yo trato de responder ahí mismo, yo pensé que yo le había, respondido, y también, porque, porque yo dije, lo voy a escuchar, aún teniendo yo, ya un seguro, y con esa empresa, pero dije, voy a escucharlo, porque la gente tiene derecho, a que yo lo escuche, y, y luego podemos entablar, otro tipo de, de amistad, y, quién sabe, qué puede suceder, con otro producto, otro servicio, o una bonita amistad, se me pasó, pasó otra semana más, y él, me volvió a escribir, ya un poquito más serio, mira Jairo, nomás un, eh, nomás te quiero quitar, medio de cinco minutos, es algo breve, este es mi teléfono, por favor, pero, pero muy cordial, cuando ya llegó Jairo Tercero, yo ahí mismo le respondí, ahí mismo, o sea, no pasó ni un minuto, cuando yo lo vi, y le respondí, y le dije yo, primero le respondí, no que, listo, te voy a escuchar, sino que le dije, oh mira, discúlpame por no responderte a tiempo, mira que yo, coincidencialmente, yo ya tengo, mi seguro, con esa compañía, pero un gusto saludarte, tal cosa, y pueden creer, que ya han pasado dos semanas, y el señor, se me desapareció, entonces, de pronto, me estaba viendo solamente con, pienso yo, no voy a juzgar, qué le pasó, algo así, de pronto, como le contesté, que ya tenías el seguro, con esa empresa, usted dijo, ah no, este no me sirve, entonces, hablando con lo que decía Lucy, que no, ese no hubiera sido una oportunidad, para que él me contactara, y dijera, Jairo, pero igual, quiero hablar contigo, tal cosa, para, si me entiendes, para, no, yo pienso que se enojó, porque no me volvió a decir nada, ni gracias, ni chao, ni nada de eso, entonces, yo digo, pues, que eso a veces pasa en las redes sociales, y, y, y así yo tenga un producto o servicio, yo lo iba a escuchar, ya en la conversación íbamos a hablar, y hubiéramos podido encontrar otras cosas, para, para hacer, no inmediatamente, puede ser que inmediatamente, pero como pueda que no, entonces, la, la moraleja es esa, o sea, como que, como que estemos también abiertos, así tengamos, así estemos utilizando un, así por ejemplo, tengamos una agencia de viajes, o tengamos un, un seguro con otras personas, pues, entonces, donde tengamos la oportunidad, a los que estamos aquí en el grupo, de, de poder escucharnos, de poder, ¿cierto?, mirar a ver que, que recuerden que primero están las relaciones, los negocios van a venir por añadidura, porque yo puedo recomendar, porque yo puedo esto, y resulta que yo no estoy contento, con la persona que me vendió el seguro a mí, no, no estoy contento, hubiera sido también una oportunidad, para de pronto poder cambiar, pero él, se asustó al primer no, que yo le dije que no, pues que, en otras palabras, le dije que ya tenía ese seguro, entonces, yo pienso que, que, pues que todos debemos darle la oportunidad, entre todos, de, de poder escucharnos, y ya sea que, necesitemos el servicio ahora, o no, por lo menos, que nos den la oportunidad, de presentar. Y otra cosa, Jairo, si puedo agregarle a eso, claro, ese, ese no, quizás, entre comillas, pudo haber sido, un no para Jairo, pero Jairo, tiene un network, de personas, entonces, ese no, puede ser, 10 sí, sin saberlo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, no debemos, a ver, ese no, como que un no final, y aún, el cliente, diciéndote un no, nunca sabes, cuándo, te va a llegar la oportunidad, te puedo comentar, que para mí, un no, de una línea, de viajes, aérea, perdón, me dio un no, hace dos años atrás, y luego, ahora, dos años después, ahorita, estoy trabajando, una propuesta, que me dieron el no, que estuve muy triste, porque trabajé, en la propuesta, hace dos años atrás, y da la casualidad, que están, de vuelta, entonces, siempre me mantuve, en contacto, con la línea aérea, para que sepan, mira, aquí estoy, sé que, tienes este, este servicio, pero ya, el contrato, ya venía, o sea, ya se está expirando, y sé que ya venía, nuevamente, entonces, ahí me mantuve, tú has hablado, anteriormente, de los CRMs, funciona muy bien, porque el CRM, me indicó a mí, Nancy, es hora, de que tú te comuniques, porque, se va a expirar el contrato, de hace dos años, y esta es mi oportunidad, de volver, a introducirme de nuevo, entonces, un no, nunca es un no final, correcto, y mira que, la importancia del CRM, que dijo Nancy, es porque tú, te organizaste, pusiste ahí, toda la información, que tenías de ese cliente, y pasó dos años después, y ve, se dio la oportunidad, y se dio la oportunidad, y tengo, y tengo la información, de hace dos años, que me ayudó, poder ser, aún más rápida, en respuesta, al RFP, excelente, gracias, Lucía, yo también, sí, se me escucha, se me escucha, sí, yo también quería aportarle, un poco en esa parte, porque nosotros también, digamos, en el caso mío, que somos, una agencia de viajes, y quizás los servicios, en este momento, pueden no ser algo, que requieren, pero más allá de eso, también nosotros somos seres humanos, y tenemos otros hobbies, otros intereses, o sea, en el caso mío, yo les había puesto a disposición, yo soy una persona, que cree mucho, en el crecimiento personal, el desarrollo, de reinvención profesional, o sea, que esa persona, también te puede dar, otro apoyo, que no necesariamente, es en este caso, digamos, la venta de un boleto, o sea, somos mucho más, que nuestra compañía, somos también, tenemos mucho más, para aportar, entonces, en ese caso, se cerró la puerta, digamos, de que era exclusivamente, solo para vender un boleto, yo, de paso, quiero aprovechar, que yo les había dicho, que a través de, estos 35 años, que yo también he estado, pues, yo hice mucha segmentación, de mercado, porque esa fue la única manera, de sobrevivir, en mi industria, ¿no? Entonces, para las personas, que están necesitando, este, que a mí también, me gusta servir, o sea, no es solamente, vender, el boleto, sino me gusta servir, porque sé que eso es, la ley de, causa y efecto, y que de todas maneras, otro día, se me multiplica, o sea, yo creo mucho en la abundancia, ¿no? Que no es solamente, para vender un boleto, en su caso, yo también, por ejemplo, fui a conocer, a María Robán, fui a conocer, hasta su casa, cómo hacerlo de la boda, porque justo, en esos días, surgió alguien, que quería, me la fui a conocer, en persona, también les he escrito, un par de mensajes, a las personas, porque creo que hay mucho más, que podemos aportar, ¿no? O sea, a las personas, en las que siento, que hay algo, donde puede haber, un tipo de, de networking, más allá, de este espacio, ¿no? Entonces, pero igual, quiero dejárselos, a la orden, porque hay muchísimas, más cosas, que podemos aportar, como seres humanos. Dentro de las cosas, que yo ahorita, voy a tener una reunión, personal con Lucía, a las tres, tengo copiado, esa parte, de tu emprendimiento, otro, para conocerlo mejor, y saber, si tienes páginas, cómo trabajarlo, y cómo ayudarte, también dentro del grupo, a trabajarlo. Gracias, Lucía. Jairo, Jairo, quiero, Jairo, quiero despedirme, me despido, saben que estoy en mi break, así que me despido de ustedes. Ok, bye. Bye, Bye. Bye. Damaris. Lucía, gracias. Lucía, Luz, ¿más a decir algo? Ah, sí, Jairo, lo que dijo Lucía, es muy importante, yo leí un libro, hace muchos años atrás, que se llamaba, que se llama, Reject Me, I Love It, porque cuando una gente, ¿cómo se dice? Rechaza, rechaza, es porque tú estás cerca, de la respuesta, sí, ¿verdad? Y entonces, es la práctica, en la vida del entrepreneur, es práctica, porque la práctica, te lleva al éxito, y como Lucía estaba diciendo, yo ayudé a Victoria, a Oneida, ¿cómo estás? Ella me llamó, y me preguntó, porque ella estaba buscando, por un préstamo, y yo la guié, en todo lo que ella necesita, eso, eso es parte de, por financial wellness, no solamente, ayudarlos, a life insurance, a investment, yo tengo, un knowledge, de muchas cosas, y cuando me llamó Victoria, ella, no sabía, cómo navegar, en ese mundo, y juntas, dice, Victoria, tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro, el otro día, me llama Victoria, me dice, ay, Luz, fui, y hice lo que hiciste, lo que me dijiste, ahora estamos en camino, para conseguir ese préstamo, Oneida, yo soy Luz, que habló conmigo, Victoria, Victoria, a veces nosotros, como personas, como vendedores, si se puede llamar así, a veces, enseñamos, de primera mano, qué es lo que, en realidad queremos, verdad, y ese muchacho, te enseñó, qué era lo que él quería, él no quería una relación contigo, él quería solamente venderte algo, y ahí se terminó la relación, exactamente, mira que a mí me pasó algo, ya te digo, todavía el paso, Alcira, una cosita pequeñita, el otro día, me pasó con un actual cliente, de la emisora, con un buen contrato que hizo, pero inicialmente, él no iba a hacerlo, él no iba a hacer nada, pero sin embargo, lo vi como teniendo problemas, con su marketing online, que la website, le faltaba yo no sé qué cosa, y lo vi tan sencillo, lo que había que hacer, que él me decía, no, es que tengo que mandárselo a mi, a mi técnico, y se me demora como una semana, yo le dije, no, 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 eso se puede hacer en cinco minutos, si usted me da acceso, yo le arreglo el teléfono en su website, algo así, porque conozco de eso, pero yo ya sabía, que el señor me había dicho, que en el momento no lo iba a hacer, que no sé qué, que no tenía presupuesto, que no iba, que nada, mejor dicho cerrar la puerta, pero sin embargo, yo seguí con mi actitud, de tal cosa, venga yo le colaboro, y me quedé ahí, cinco minuticos más, le arreglé el teléfono en la website, y nos despedimos, un señor muy agradecido, a la semana me llamó, que quería hablar otra vez conmigo, y firmamos contrato, de un no, él se sintió agradecido, porque yo le ayudé en cosas, de marketing online, de su website, y resultó, yo lo hice también, interesadamente, me cae bien el señor, y todo eso, y me dijo que no, pero bueno, fue rápido, me llamó a la semana, en el caso de Madame, si son dos años, pero, pero son ejemplos válidos, a mí en dos años, también me sirve un cliente, o tres o cuatro, Alcira, Alcira va a hablar, y ahorita sigues tú, María Rosario, para ya, pero una pregunta para ti, Alcira, cuéntame, que me decías, lo que, confundí, lo que, lo que estoy muy de acuerdo, con tu punto, porque, pues uno, cuando está en el negocio, todos queremos evolucionar, pero yo siempre pienso, que es muy importante aprender, todos tenemos que aprender, y es algo muy básico, en la vida, por ejemplo, podemos aprender a ser agradecidos, de mi parte, te puedo decir, que estoy anotando, todo lo que tú estás ofreciendo, a tu logo, tu background, un video, nos estás dando una plataforma, yo pienso, que los seres humanos, hemos olvidado, el detalle de ser agradecidos, agradecidos, y sembrar, te va a llevar lejos, porque, a veces no es fácil, el camino no es fácil, nadie, nosotros, de emprendedores, acá, estamos solamente, haciendo nuestras compañías, por un servicio social, pero, se tiene que entender, que tienes que crear, una relación con el cliente, como tú lo mencionaste, como siempre lo mencionamos, en los networking, tenemos que aprender, a ser agradecidos, y tenemos que aprender, a sembrar, para mí es básico, ok, es básico, para tú conectarte, con las personas, y crear, una alianza, y eso, te va abriendo puertas, a veces es una puerta, pequeñita, a veces un cliente, te va a decir que no, pero una organización, viene y te dice que sí, y eso pasó, en nuestro caso, con la compañía, porque ahora, somos los que, guiamos, a toda la compañía, a todas las enfermeras, a nivel nacional, somos miembros, de la ANA, que es la Asociación Nacional, de Enfermeras, eso para nosotros, es grande, somos la compañía, que también llevamos, la finanza, tenazocante, sofocante, eso te abre puertas, no solamente a mí, sino que a muchos, que estamos en este mismo, yo pienso, que tenemos que ser agradecidos, en la vida, y aprender a sembrar, esas son las cosas, y agradecer, y amar, y decir muchas gracias, con Nancy, yo siempre se lo he dicho, tenemos una relación, muy bonita, contigo, un toquecito, buenos días, cómo estás, no todo es dinero, en la vida, mi opinión. Gracias, vamos a ir con una última intervención, solamente para decirles, que a veces, no podemos terminar, el 100% del tema, que queríamos, queríamos hablar sobre, un feedback, sobre el elevator speech, pero lo podemos dejar, para dentro de ocho días, pero ya saben, ir trabajando sobre eso, ir puliéndolo, Marcela, ya con las observaciones, que le dijimos, faltan observaciones, para todos, inclusive para que ustedes, me hagan para mí, pero lo podemos hacer, dentro de ocho días, para que no nos demoremos, más de la hora, que tenemos pactado, que me iba a decir algo, Rosario, me iba a decir algo, Héctor. Déjame, solo para concluir, Jairo, es parte del desarrollo, de una compañía, es esto, si una persona, te llama y te dice, mira, yo ya tengo el producto, es mejor para ti, porque tienes una relación, ya, entonces, vas con él, y platicas, y ahí vas a sacar más, más personas, que te van a desarrollar, más tu negocio, entonces, no hay que cerrar puertas, en lo que al contrario, entonces, mucho más, me interesa hablar contigo, Jairo, ya que tú tienes nuestro producto, entonces, me gustaría, que tú me dijeras, cómo te ha parecido, entonces, ahí tú eres una relación, y que te puede llevar a más, entonces, no hay que decir que no, sino que hay que decir, gracias, y por favor, necesito hablar contigo, entonces, esa sería la actitud. Excelente, muy buenas recomendaciones de todo, de verdad, ¿alguien más que iba a decir, o ya podemos despedirnos? Ya, yo creo que ya, son exactamente la una de la tarde, bueno, muchas gracias a todos, de verdad, fue muy provechosa esta reunión, ese feedback con algunos casos, me parece muy interesante, y, y cada uno aprende de, cada día más, y yo aprendo, pues, de ustedes también todos los días, entonces, nos vemos, y seguimos en contacto, para dentro de ocho días, recuerden, en el grupo, en el One Island, para extender, las actividades de nosotros, durante la semana. Muchísimas gracias. Que estén todo bien. Gracias, chao, feliz semana. Bye. Chao. Bye. Bye para todos, feliz semana.